Yo soy el salvador de este equipo, yo te lo juro, si nos paga por mi estaríamos muertos La gente puede hacer algo por el bien de la humanidad Por favor sigan, 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 lo solté, vamos Me ha soltado hermano, mira por lo que ganamos Ganamos La, la, la que suena dura se cae, la que se cae es un gay Vamos La final Madre de miña lo va a tener que jugar solo porque Benjo C10 se va a morir Ha puesto 4 euros Exacto bro Recuérdense moncheto Que por que suena te cae es un poquito de arriba, que vola hermano Ok, alaga, aljate cabrona acá Ok, ya se murieron 2, osea como 2 menos, 2 por el cual no me tengo que contar 3 weo, nada, vamos a ir a contar imbécil Ahora, ahora 3, quedan 10 Ahora si me caigo yo, estaría bueno porque quedan 1 menos Jajaja 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 Solo pensando posición son mis compañeros Se cae otro, así como que ya uno mas Le cae Pero mal que le vaya a jugar solo, maricón. Eh, la bufa, porque ahora si me juzgué bien las ganas, de primera se gana 15 lucas. ¿Legal? No, si ya, pero ti. ¿Para dónde me voy ahora, culio? ¡No! ¡Efe! ¡BORO! ¡No, jodido! ¡BORO! 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 ¡Quién se lo quita pa' el bolsillo del papito ese día! ¡BORO! ¡No puedo hacer tanta suerte este tío! ¿Yo? Voy a ser la gran mejor ese día. ¡BORO! 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 ¡Gor año! ¡BORO!